Bienvenidos nuevamente a Canción de Hielo y Fuego, que a partir de ahora se llamará la orden de los viejos libros. Sé que he dejado muy descuidado el canal, sin embargo lo prometido es deuda. Así que ahora les traigo la segunda parte de Un Frey en la nieve. Teoría traducida de Preston Jacobs, dejaré el enlace en la descripción. Comencemos. Entonces, en la primera parte hablamos de los asesinatos de Walder el Pequeño y Luton, dos personas que jugaron a los dados juntos la tarde anterior. Si recordamos lo que dijo Walder el Mayor, Walder el Pequeño se reunió con un hombre que le debía plata. Y Walder el Mayor le dijo que no fuera solo, pero la sangre sobre la ropa de Walder el Mayor prueba que él estuvo allí. Y a pesar de que Walder el Mayor afirma que un hombre de la casa Manderly estuvo involucrado, Luton parece ser el actual sospechoso. Después de todo, lo vimos jugando a los dados la noche anterior. Él es un hombre de fuerte terror, lo que significa que es más probable que él haya jugado a los dados con Walder el Pequeño, y no un hombre de Manderly. Además, su muerte en una pelea en la que él no tenía nada que ver es muy misteriosa. Pero Luton no hace nada sin la aprobación de su jefe Ramsey. Y Ramsey es un hombre conocido por masacrar brutalmente a la gente, que fue lo que le pasó a Walder el Pequeño. La evidencia en realidad apunta a que Ramsey es el asesino. Y tomando a Ramsey como el asesino, realmente cambia cómo vemos los eventos en el desayuno. Ramsey desciende desde el estrato hasta el cuerpo, y su muy ansiosa interrogación a Walder el Mayor podría ser vista como intimidante. ¡Qué hombre! Dame su nombre, chico, señálamelo y te haré una capa con su piel. No me lo dijo mi señor, solo me dijo que le había ganado a los dados. Fueron unos hombres de Puerto Blanco que enseñan a jugar a los dados. No sé cuáles, pero eran de Puerto Blanco. Ramsey hizo que Walder el Mayor mintiera. Después de todo, te haré una capa con su piel. Suena más a una amenaza que a una recompensa. Y la misteriosa muerte de Luton podría estar silenciando al testigo. Pero lo que realmente falta es el motivo. ¿Por qué Ramsey mataría a su escudero? Después de todo, a él le agradaba a Walder el Pequeño, y a Walder el Pequeño le agradaba a él. Bien, hablemos de otras cosas que no parecen ciertas en el desayuno. Primero que nada, cuando Justine entra con el cuerpo de Walder el Pequeño, Walder la Gorda está en silencio. Era su hermano menor, de nueve años, y ella no hace nada. Sin embargo, grita cuando Justine ataca a Manderly. Walder debería haber gritado antes, cuando Justine entró. ¿No es así? Sin embargo, más antes, el rostro de Walder parecía reflejar miedo cuando Ramsey y Ruth estaban discutiendo. ¿Podría ser ese el momento en que ella descubrió el asesinato de su hermano menor? Si es así, esto significa que tanto Ruth como Ramsey sabían del asesinato de Walder el Pequeño antes de que Justine entrara. Otra cosa que es increíblemente extraña, es que después de que la gran pelea es interrumpida, Ruth coincidentemente había recibido un mapa de la localización del campamento de Stannis. Eso parece terriblemente conveniente. Los Frey y Manderly estaban atacándose unos contra otros, y Ruth convenientemente tiene una razón para expulsarlos. Lo cual es algo serio. Pero por supuesto, el cuervo mismo demuestra que esto no era una coincidencia. Esta es la descripción. El maestro Rodri estaba a su lado, con un cuervo posado en el brazo. El plumaje negro brillaba como el carbón aceitado a la luz de las antorchas. Está empapado, advirtió Stian. Y su señoría tiene un pergamino en la mano. Seguro que también está empapado. Tanto el cuervo como su mensaje estaban empapados. Lo que significa que no llegó sino hasta que tenía que haber estado en Invernalia. Tiempo suficiente para que la nieve se derritiera. Pero no tanto para que el cuervo estuviera seco. Claramente el mensaje llegó mucho antes de la entrada de Justine con el cuerpo de Walder el pequeño. Ruth Bolton claramente está actuando en el desayuno y francamente parece una actuación. Ruth Bolton nunca jamás en la vida ha elevado su voz. Sin embargo, ¿a quién el desayuno lo hace? Además, Ruth entra bostezando. A pesar de que todo el castillo ha estado despierto durante horas esperando el ataque. ¿Por qué fingir que acabas de despertar a menos que no haya sido para algo bueno? Podría ser que llegara una carta a Ruth y Ramsey matara a Walder el pequeño para crear una escena y un conflicto con antelación de modo que tuvieran una excusa para enviarlos a la guerra. El castillo estaba abarrotado y los suministros de alimento disminuían. Todos se encontraban comiendo guisantes. Lo que significa que los suministros estaban casi agotados. Después del asesinato de Walder el pequeño, todo lo que tienen que hacer es obligar a Walder el mayor a que implique a los Manderley. Y no sería la primera vez que obligan a Walder el mayor a hacer algo. Él escribió esa carta a sus familiares afirmando que Ramsey salvó a todas las mujeres y niños en Invernalia. Aunque hay tres grandes problemas con una conspiración conjunta entre Ramsey y Ruth. Primero que nada, Walder el pequeño había quedado para ganar dinero en los dados la noche anterior. Entonces tendríamos un plan en marcha mucho antes de la llegada del cuervo. El cuervo está empapado porque la nieve se está derritiendo, pero aún no está seco. Si llega antes de que los anfitriones se preparen para el desayuno, pero no varias horas antes. En segundo lugar, hacer que los Frey y Manderley abandonen el castillo no requería de ningún tipo de plan. Justine Frey estaba ansioso de dejar el castillo para iniciar el ataque, ya que en realidad lo había solicitado reiteradas veces. Y Manderley dijo que estaba dispuesto a dejar el castillo. No era necesario ningún plan o pretexto para que los Frey y Manderley se fueran. Ruth solo necesitaba preguntarles. Y tercero, si todo iba de acuerdo a un plan, ¿por qué Ruth y Ramsey estaban discutiendo? Con todo lo que pasó, pareciera que Ruth y Ramsey no estaban en la misma página. Pareciera haber un plan de Ruth que implicaba la llegada de un cuervo aquella mañana y haber otro plan, esta vez de Ramsey, que implicaba el asesinato de Walder el pequeño, que comenzó la noche anterior. Claramente, como lo muestran los dos al discutir, sus planes no iban en la misma dirección. Bien, demos un paso atrás y examinemos qué está pasando en Invernalia. Invernalia estaba rotada de soldados de diferentes casas. No estamos seguros de cuántos, pero Sion nota que cuando Ruth regresa al norte, tiene al menos 1.400 soldados Frey y miles de norteños. Ahora, Sion informa que estos hombres son en su mayoría de fuerte terror, pero ese número es bastante ambiguo, entre 2.000 y 4.000. Dividamos la diferencia y digamos que 3.000 son de fuerte terror y 1.000 de otras casas del norte. Así que Ramsey tiene adicionalmente hombres de fuerte terror, pero no sabemos realmente cuántos. Había una guarnición de fuerte terror con alrededor de 575 hombres al final de Choque de Reyes. Y Arnulf Karstark afirma que sólo 25 de estos ahora se encuentran en fuerte terror, lo que significa que Ramsey tendría a los 550 restantes. Sin embargo, ese relato fue pensado para engañar a Lord Stannis, así que quién sabe si es verdad. Digamos que Ramsey trajo 500 hombres aparte. Ahora, como dije anteriormente, tenemos 1.400 hombres de Frey, quienes serán muy pero muy leales a Ruth, ya que él está casado con Walda la Gorda. Walda la Gorda tiene la intención de que su hijo eventualmente acabe gobernando fuerte terror. Y como mencionamos la última vez, Walda la Gorda es una Craig Hall Frey. Es decir, que Justine tendría un lugar donde quedarse si lo expulsan de los gemelos. Sin mencionar que la alianza Bolton había arreglado el matrimonio entre Ruegar Frey y Winnefrid Manderly. Lo que significa que el padre de Ruegar, Aenys Frey, tendría un lugar donde quedarse en caso de ser expulsado de los gemelos. El punto es que Aenys, Justine y sus 1.400 hombres tienen todos los motivos para ser ferozmente leales a Ruth. Sin embargo, tenemos otras casas en Invernalia. Así como también tenemos más o menos los 1.000 soldados que trajo Ruth Bolton. 400 hombres de Amber, 300 de Manderly. Por no mencionar algunos de Serwin, Horwood, Tallahart, Dustin, Ryswell, Flint, Slough, Slade y Luke. Es muy difícil determinar cuántos norteños que no son de Bolton hay ahí. Pero considerando que las casas Dustin y Ryswell enviaron a muy pocos hombres a la guerra, uno podría deducir que sumaron tantos hombres como los Amber. Incluso si tiramos un miserable número como 50 soldados de las otras casas, obtenemos una cifra que se acerca a los 3.000. Es una estimación muy pero muy aproximada. El punto central es este, el resto del norte combinado rivaliza con las fuerzas de fuerte terror. Y a diferencia de los Frey, estos norteños tienen demasiadas razones para odiar a los Bolton. Supuestamente todos ellos perdieron gente en la boda roja y tienen una serie de quejas contra la casa Bolton. Incluidos el trato hacia Lady Hornwood, el saqueo de Invernalia y el trato hacia Arya Stark. Tengan en cuenta además que Lady Dustin y Roger Ryswell dijeron lo siguiente. Y Lord Wyman no fue el único que perdió a alguien en vuestra boda roja, Frey. ¿O creéis que mataputas os tiene más cariño? Si no tuvierais al gran John, os sacaría las tripas y os las haría comer, igual que Lady Hornwood se comió sus propios dedos. Tanto los Flynn como los Serwin, los Talhart y los Slade tenían hombres con el joven lobo. La casa Ryswell también, apuntó Roger Ryswell. Hasta había algún Dustin de fuerte túmulo. Lady Dustin escozó una sonrisa feroz. El norte recuerda Frey. Es importante destacar que Lady Dustin presenta todo esto frente a Ruth Bolton. Y ella incluso menciona, igual que Lady Hornwood se comió sus propios dedos. Algo que no tiene nada que ver con los Frey, pero sí tiene todo que ver con los Bolton. Además de estas quejas, ninguna de las otras casas norteñas les ofrece su apoyo. Invernalia ha sido entregada a Ramsay y Hornwood, que sepamos, no ha sido entregada a nadie. Los Frey parecen obtener Puerto Blanco y tienen un heredero de fuerte terror, pero el resto del norte no consigue nada. Todo esto expone algo deslumbrante sobre las acciones de Ruth en el desayuno. Si vamos a expulsar a alguien de Invernalia para disminuir las bocas que alimentar, ¿por qué demonios a los Frey? ¿Por qué desperdiciar a los aliados más leales? Aliados que dan una ventaja sobre el resto del norte si se vuelven contra ti. Honestamente, expulsar a alguien que no sean los hombres de los Frey o los de fuerte terror no tiene sentido alguno. Ruth está actuando seriamente contra su propio interés. Puedes decir que Ruth tuvo que expulsar a los Frey. Ellos estaban causando problemas después de todo en la mañana. Precisamente por eso, el mayor interés de Ruth era expulsar a las casas norteñas desleales. Sin embargo, luego se vio obligado a expulsar a los Frey. Entonces, el cuervo demuestra que Ruth planeaba expulsar a alguien aquella mañana. Ruth debería haber expulsado a otros como los Dustin o los Ryswell después de semejantes protestas. O a los Amber debido a su lealtad dividida. O a cualquier otra casa con un pariente muerto en la boda roja. Pero la muerte de Walder el Pequeño y la pelea resultante obligaron a Ruth a expulsar a los Frey. Y de repente, la discusión entre Ramsey y Ruth se vuelve clara. La intención de Ruth era expulsar del castillo a alguien que no fuera ni Frey ni Bolton. Pero luego aparece Ramsey con noticias de la muerte de Walder el Pequeño. Si Ramsey es el responsable de su muerte, entonces cambió los planes de Ruth. Ruth tiene muchas, pero muchas razones para estar furioso. Acaba de perder la lealtad de 1.400 hombres de los Frey en vez de la de los hombres de lealtad dudosa. Pero ¿por qué demonios haría esto Ramsey? ¿Qué tiene Ramsey contra los Frey? Bien, volvamos a dar un paso atrás y miremos lo que Ramsey quiere. Ramsey se describe a sí mismo como el heredero de fuerte terror. Incluso después de convertirse en Lord de Hornwood, se declara a sí mismo el heredero. Incluso se declara el heredero cuando se casa con Arya Stark. Él se había convertido en Lord de Invernalia, pero por alguna razón sigue queriendo fuerte terror. Los Frey claramente creen que el futuro descendiente de Walder Frey será el heredero de fuerte terror. Así que tenemos un poco de conflicto aquí. Ramsey hace una declaración fuerte, sin embargo. Considerando que los Frey estaban en su boda. Uno se preguntaría, ¿por qué alguien querría fuerte terror cuando tiene Invernalia o Hornwood? ¿No puede alguien ser feliz con eso? Bueno, sucede que hay algunos problemas. Tanto con Invernalia como con Hornwood. Primero y sobre todo, Invernalia ya no tiene ejército y Hornwood está casi extinto. Segundo, ni Invernalia ni Hornwood son seguros. Los Manderly todavía ocupan Hornwood. E Invernalia podría ser reclamada por cualquier superviviente Stark. Después de todo, Bran y Rickon todavía viven. Y Ramsey es consciente de esto. Incluso más allá de todo esto, todavía queda Sansa. El reclamo de Ramsey es terriblemente inestable. Volvamos a centrarnos en los ejércitos. Como Lord de Hornwood, Ramsey controlaría a un grupo reducido de hombres que probablemente lo odien por matar a Lady Hornwood y no lo seguirían de todos modos. Como Lord de Invernalia, Ramsey controlaría aún menos. Sin embargo, como Lord de fuerte terror, está solo un latido de distancia de poseer el ejército más grande del norte. Si Ramsey comete patricidio, quizá pueda asegurar a los hombres de fuerte terror, pero no podría asegurar a los hombres de Frey. Los hombres de fuerte terror superan en número al resto de norteños, pero probablemente no superan en número a los otros norteños más los Frey. Y esa es la razón de por qué Walder el pequeño debía morir. Si Ramsey quiere ganar el Juego de Tronos en el norte, no puede esperar a hacerlo con los Frey alrededor suyo. No solo amenazan su señorío en fuerte terror, sino que también son el ejército más oscilante de Invernalia. Ramsey no puede esperar gobernar el norte con los Frey oponiéndose a él. Ahora nos viene a la mente una pregunta. ¿Por qué Ramsey repentinamente maniobra contra su padre? Bueno, en realidad Ramsey parece haber estado maniobrando contra su padre desde hace días. Tengamos en cuenta que cuando las mujeres de las lanzas llegan, comienza a morir gente en Invernalia. Y es Ramsey quien comunica que esto está pasando. Son las perras de Ramsey las que encuentran al primer cadáver, un hombre de Ryswald. Es decir, Ramsey lo descubre y luego deja que el resto del castillo lo sepa. Si Ramsey no lo hubiera encontrado, el cadáver habría quedado sepultado por años. Y cuando el ballestero de Flint muere, es Ramsey, antes que nadie, quien declara la causa de muerte. Y cuando Puella Amarilla es encontrado muerto, a pesar de que Rys espera mantener el asesinato en silencio, es el propio Ramsey quien difunde el rumor de la muerte. Y recordemos que la única razón para cometer estos asesinatos fue crear caos entre los vasallos que apoyan a Rys. El asesinato de Walder, el pequeño, provocó que los lords de Roose Bolton se pelearan abiertamente en el Gran Salón. Ramsey, llamando la atención sobre estos asesinatos, apunta a que él desea el mismo fin. Pero, ¿en verdad es posible que Ramsey asesina a su padre y tome el control de las fuerzas del norte? Bueno, diré que los nuevos establos de Invernalia colapsaron por el peso de la nieve. Pero es de suponer que las mujeres de las lanzas lo hicieron. Debieron haber quitado un soporte o algo por el estilo. En el Gran Salón también podemos notar que tiene un techo construido apresuradamente. Parece una cosa fácil hacer que ese techo colapse. Y Ramsey se desharía de todos los lords y ladies en su contra. Ahora, una última cosa que es curiosa de la muerte de Walder, el pequeño. Su cuerpo fue encontrado cerca de las ruinas del viejo torreón con las gárgolas. Es decir, que es donde está la entrada a las criptas. Hay cuatro personas en Invernalia que conocen la entrada oculta a las criptas. Theon, Lady Dustin, Walder el mayor y Walder el pequeño. Es un poco curioso que los Walder estuvieran cerca de la entrada. Me pregunto si Walder el pequeño le reveló la ubicación de las criptas a Ramsey antes de morir. Por supuesto que sabemos que hay en esas criptas. O más bien, que no hay. Espadas que muestran que Bran y Rickon se ocultaron en las criptas de Invernalia durante la invasión de Theon en Choque de Reyes. Y como sucedió, Walder el pequeño participó de la casa para buscar a Bran y Rickon con Theon y Ramsey. Él sabía que el grupo había perdido el rastro de Bran y Rickon y estaban teniendo problemas para encontrarlos. Esto hace que Walder el pequeño sea un poco especial. Tiene todo el conocimiento necesario para revelarle a la gente de Invernalia que Bran y Rickon están vivos. Él sabe cuál es la entrada de las criptas y sabe que Theon tenía problemas encontrando a Bran y Rickon. Así que, a pesar de que necesariamente Walder el pequeño debía morir para expulsar a los Frey del castillo, guardar el secreto de Bran y Rickon pudo haber sido una motivación secundaria para matarlo. Y eso es todo sobre el asesinato de Walder Frey. Una vez más, puede que me equivoque en la mitad de todo esto. La siguiente vez continuaré hablando más sobre muertes misteriosas. Nos veremos entonces. No se olviden seguir nuestra página de Facebook y suscribirse al canal para más contenido parecido. Valar Morghulis ¡Gracias!